¡Nancy Álvarez con tu diseño! ¿Cómo está usted, vagabundo? No, no, espérese, espérese no es la manera de... No, así no, así no, así no... Oye, 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 este lo hizo muy bien, estuvo en Nueva York y se la comió. Sí, gracias, gracias. Sí, es un duro, usted tiene que volver para allá. Y usted me da buen consejo antes, durante y después se la agradece. Claro, es que es para eso, que somos los amigos. Sí, señor. Eh, 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 Nancy, yo la veo a usted con mucha frecuencia ya en las cadenas internacionales, en las cadenas norteamericanas, hispanas, usted sigue con muchas, con sus visitas de manera permanente, ¿verdad? Yo estoy realmente fija, lo que pasa es que yo guardé mi libertad... Sí. ...para poder viajar... Sí. ...dos veces a la semana en sin rollo. En sin rollo. Que era lo que se iba a convertir en sin rollos ni censura el año pasado. Ok. Iba a ser el próximo programa mío, pero cuando me dieron el contrato, no, yo tenía que estar disponible todos los días en vivo. Yo dije, muchas gracias. Doctora. ¿Usted no está para eso? Yo tuve, yo tuve, y disculpe, yo tuve en una limusina sentado junto a la doctora cuando le llegó el contrato, que usted llamó de una vez a sus abogados, y usted no estaba en eso. Cuéntale a Roberto. Explíqueme, ¿cómo es la cosa? Y se puso el contrato y llega para allá, y entonces... Fíjate, lo que pasa es que me llama Sandra Schmester, que es una gran amiga de Univision, y me dice que si yo quiero volver a Univision. Y yo le dije, ¿qué dije yo? Porque yo lo que digo, lo cumplo. Yo dije que cuando se fueron los dos malandros, que se fueron, yo volvía. Y se habían ido los dos malandrinos. Entonces yo volví, y ellos han intentado que yo me quede fija. Fija. Pero es que ese fija en vivo, está fuerte. Fija en vivo, usted no puede hacer nada, o sea, tiene que vivir ahí, concentrarse ahí. Bueno, fija en vivo, yo nada más estoy para el doctor Scooping y para el Chaca Chaca. ¡Ey! 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 ¿Qué es eso? ¡Ey! 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 Fija en vivo para el doctor Scooping y para qué más... El Chaca Chaca. El Chaca Chaca. No haga canto cuento, que tú estás igual. Espérese. Ese sí vive para el Chaca Chaca. ¡Ey! ¡Ey! ¡Perdón! 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 ¡Terrible! Eh, eh... Mira, ese es el chaco chaco cuando yo vengo aquí. Conforme va pasando el tiempo, uno siente, doctora, que con la carga que hay de tantos problemas y tantas situaciones, ese componente del Chaca Chaca como que en algún momento quedas relegado. Ah, tú estás feo para la foto. No. Y todos los que venían a hacerte el video se fueron. No, no, espérate, espérate, porque no soy yo. Ah, bueno. ¿Por qué que...? Pero eso, eso se expresa. Boli, tú eres una expresión, ha dicho aquí, de que las presiones y las tensiones... Ah, claro. ...hacen que uno no piense en esas cosas. Pero vean acá, tú tienes algún ron aquí, un vino o algo, para yo no meter la pata. No, no, no. No tiene nada. No dale para allá. Pero un traguito, una bailadita, te ponen eso, el estrés hay que botarlo, porque da cáncer. Sí, entonces el estrés se bota con eso. O no hay nada mejor, el mejor ansiolítico, el mejor, la mejor pastilla para dormir. Ajá. No hay nada mejor, porque te crea una relajación y tú te duermes en el cielo. ¿Uno se duerme en el cielo? Claro. ¿En eso, así? Sí. ¿El resultado siempre es el mismo o en función a la fogosidad que el hombre muestra, la satisfacción es mayor? Explíqueme esa parte que no me la sé. Es que la fogosidad, es que, mira, yo estoy ahora entregando mi tesis para el doctorado en sexualidad. ¿Un doctorado en sexualidad? Sí, sí. Que hizo la UAS con una universidad en España. En España. Sí, ya estamos a nivel de eso. Ok, entonces sus tesis... Y yo vivo cogiendo piques con los estudios que leo. Sí. Porque ellos creen que el sexo es algo mecánico, que es solamente ven para acá, vamos para allá. Ven para acá y vamos para allá. Y el sexo no es eso. No es eso. El sexo tiene mucho que ver con la relación con el otro, con el afecto, con cómo te tratan, con muchísimas cosas. Y ese vínculo es lo importante. Pero ni los científicos se dan cuenta. Un hombre es duro en el sexo cuando tiene y reúne esas características de qué? De ser... De ser cariñoso, de ser atento, de abrir la puerta. Ya yo voy para seis años casada con Scoopin y todavía me abre la puerta y todavía pelea si yo cojo la boletita y la... ¿Cuánto tiene con Scoopin? Ya voy para seis. Sí, pero Scoopin y usted están resueltos. Usted están resueltos. ¿Cómo estamos resueltos? A usted le gusta ese hombre, doctor. A usted le gusta ese hombre. Sí, sí, le gusta, le gusta. Y es mío. Ok, y es de ella, ok. Pero que yo veo que ustedes, como quiera que sea, están resueltos. Cuando hay algunos problemas económicos envueltos ahí, por ejemplo, boli. Yo que estoy... Vive viajando. Y una mujer, doctor Natra, que vive viajando, entrando, y se mueve aquí, se mueve allá, y mueve... Ahora con estos útiles colares y estas cosas. ¿Cómo se concentra el hombre para ser exitoso en esas relaciones íntimas? Cuando entienda que lo más importante que él tiene es su pareja. Más importante que sus hijos, más importante que su profesión, más importante que todo. ¿Por qué más importante que todo? Explíqueme ese concepto. Porque la pareja es la única que te da todo lo que tú necesitas para ser feliz. Mira, te da chacachaca, que sin eso, la vida gira alrededor de eso. La vida gira alrededor de eso. Tú sabes los monarcas que perdieron su corona por un chacachaca con una mujer. Pero mira, por eso la reina Isabel, acuérdate, ahí está toda la historia. Acuérdate que iba a ser otro y que se iba a montar ahí. Todos esos líos. Y no es de ahora. La Matajari, la Matajari. Esa gente, o sea, un par de lo que tú sabes, jala más que una carreta. Jala más que una carreta. Sí. ¿Cuánto es el tiempo óptimo, la cantidad de veces óptima? Atención, usted, no soy yo. Atención a esta pregunta, por favor. Solo muchachos, esto es importante para fines de documentación, ¿eh? Para fines de documentación. Para que no le digan después que no saben. No, es que no soy yo tampoco. Solo muchachos diciendo y preguntándome. Sí, sí. Los muchachos, nadie. ¿Cuál es la cantidad de veces óptima la semana? Y el tiempo, el tiempo, el tiempo. Primero la cantidad. Tengo un problema con el tiempo, acuérdate. Ok, vamos por la cantidad de veces a la semana que eso debería hacerse. De dos a tres veces a la semana. De dos a tres veces a la semana. Y si puede ser diario, mejor. No, no, no. Si puede ser diario, pero ¿cómo diario? Uh-oh. Diario. ¿Hay otro compromiso? Ay, que tú tienes otra. Tienes una en la esquina. Entonces, de dos a tres veces a la semana, el tiempo entre esas ocasiones. Mientras más dure, mejor. Sí, pero ¿qué debe durar eso? Pero incluyendo el tiempo de mi casa a la cabaña. No, no. El tiempo que transcurra manejando. Bueno, tú puedes ir aprovechando ese tiempo para ir calentando los motores. Ay. Ay, porque es que eso, es que ustedes en eso es que fallan. ¿En qué fallamos? Que ustedes van directo y las mujeres no. Las mujeres necesitan caricias, abrazos. Mi amor, tu cita linda, qué bien te quedó el pelo. Ay, pero te diste un tinte, qué sé yo cuánto. Y un cariñito y flores. Las mujeres somos adictas al romance. Al romance. Y usted es adicto al sexo. Hay que tener cuidado, doctora, porque hay unas mujeres que empiezan con uno en el carro y ya uno no tiene nada que... Yo me devuelvo ya. ¡Oh! Porque, ¿a qué voy a llegar ya si tú has pasado en el carro? ¡Oh! Conociendo mi debilidad. Entonces, no me ponga mucho la mano. Ay. Y me emocioné mucho. Que se me emocionó mucho. Oye, oye, Boli, eres tú que tienes que encargarte de eso. Ah. Porque nosotras necesitamos más tiempo. Porque ustedes en tres minutos están tiempo ahí fuera. Sí. Sí. Mire. Yo creo que hay una pregunta en Instagram. Sí. Vamos a poner la pregunta. Pero hay algo a modo de consulta. Por ejemplo, no es mi caso. No sé cuál va a ser el caso aquí. Es un amigo tuyo. Está bien. Tengo un compadre que es precoz. ¿Qué? ¿Qué? Un compadre mío que es precoz. Ajá. ¿Qué podemos hacer? Digo, ¿qué se puede hacer con el caso del hombre precoz? Fíjate. Siempre se ha hablado de ejercicio, pero que a veces se ponen en práctica o se tratan de poner en práctica y no surte el efecto. Fíjate. Eso es ansiedad a la mayoría de las veces. Ansiedad. Entonces, un hombre muy ansioso, muy nervioso, posiblemente se vaya antes de tiempo. Antes de tiempo. Y la mujer se queda vestida y arborotada. Ok. Porque como yo decía, en tres minutos un hombre está listo. ¿Ready está? Sí. ¿En tres minutos, Boli? Pero un hombre inteligente y que ve este programa y que me siga en las redes, sabe que él nunca debe meterse en la cuevita hasta que la mujer no haya tenido varios orgasmos. ¿Cómo es? Perdón. Hay que darle gabela a la mujer. Perdón, perdón. Que a la mujer hay que darle gabela. Dejala que se vaya adelante. Cuando tú vas para la cuevita, ya tú la cansaste. Ya tú Juan, Juan y la matas. Porque es que ustedes tienen que tener un poco. Juan, Juan. O sea, el Juan, Juan son los tres minutos que ustedes dicen. Claro. Y tres minutos de Juan, Juan, Boli. No, no. ¿No es mucho para ti? Es mucho. ¿Tres minutos? Pero si ya tú cumpliste con el cometido, si ya la mujer está feliz. Porque ella lo que no quiere es el tema final, es que ella no quiere. Rápido, eh. Yo tengo que ir, me sale un vuelo a las cinco. Estoy complicado, lo menos puede ser que vamos a hablar mucho, ¿no, doctora? Bueno, pero los rapiditos se valen. Los rapiditos se valen. Pero no siempre, porque un rapidito siempre, ¿qué? No, para su cumpleaños no puede durar un chismapal para el cumpleaños. Ah, no, 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 Boli. Tú y yo tenemos que hablar. Aquí hay una pregunta. Mira, dice Luis Alburqueque. Doctora Narci, ¿cómo se le demuestra afecto ahora a las mujeres si solamente piensan en velitas y juca? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! ¿Velitas y qué? Y juca. ¿Usted no sabe lo que es juca, doctor? La juca, lo que... Expliquen ustedes, profesor, porque yo tampoco los he explicado. La juca es, doctor, por favor, mi especialista en juca. Sí, ahí. Es un aparato que utiliza para producir humo. Ajá. Es la discoteca. Que no hace más nada que producir humo, pero es ahora mismo lo que más está utilizando la sociedad. Entonces, la discoteca, la mujer que no le ponga una velita, no se le entrega al hombre. Ah. El doctor, ¿o tú no la has puesto la juquita? ¿Cómo? Al doctor, el cupo, ¿y tú no la has puesto todavía? No tengo idea de lo que es la juca. La juca. Pero es un cigarrillo de su electrónico. No, bueno. Más o menos, más o menos. Sería una especie de eso. Ah, bueno, pero te trataron bien, porque si te tratan como a un amigo mío, que llega a un asunto en Los Ángeles, y ve a una mujer que le gusta, y le está enamorando, y qué sé yo qué, y le quita la tarjeta, y al otro día le manda un ramo de flores así, como me mandó el doctor, para empezarme a conquistar. Ah, sí. Desde ahí para acá. Él me la mandó de orquídea. Sí. Esa la mandó de rosas rojas. Aquí eso es barato, pero allá eso cuesta un ovario y parte del otro. No me diga. Y él está muy horrendo con todos los cuartos que se gastó. Cree que la teenager va a caer. Ajá. ¿Tú sabes lo que le dijo esa desgracia? ¿Qué le dijo? Cuando él la llama, mi amor, ¿te gustó el regalo? Dice, óyeme bien lo que te voy a decir. Yo no estoy muerta para que me manden flores. A mí, mándame cosas que brillen. Hay mujeres que castran a los hombres. Eso es, bueno, eso lo está diciendo usted. Mire qué bueno que usted lo está diciendo. Es un buen tema. Dios mío. Es un buen tema, qué bueno que usted lo está diciendo, porque... ¿Por qué qué? ¿Efectivamente? No, porque... Entonces... Claro. Y nosotros lo que somos, somos incomprendidos. Es que nosotros no somos sacaña. En eso son incomprendidos. Y no regalen nada. No regalen nada. Por favor. La fomorria. No regalen nada. Digo, doctora. Doctora, usted está siendo injusta, porque el doctor Escupin lo tiene todo sin gripe. El doctor Escupin, aparte de ser un cagón... Como así, explícame así, explícame. El doctor Escupin la trata como una... Como una reina. Que tú lo viste. Que no le la ni gripe. Que tú vas con nosotros tres días en Nueva York. Abre la puerta a la doctora, pero una con su niña. Su niña. Su niña. Porque el doctor Escupin es un galán. Sí, ajá. Usted no puede decir a nosotros que nos regalemos, porque el doctor Escupin se ve bien. Nosotros no. Nosotros lo tenemos que regalar. Ah, no. ¿Eh? Ah, no. Y Escupin tiene lo de él. Y Escupin tiene lo de él. Escupin. Sin gripe. Claro. Ni moquillo le da al cupin. No, no, no. Díganlo usted. Ni moquillo le da. Oye, que ha habido dicho que con una... Nada. Óyeme. Va a seguir. Oye, pero... Dí que es cupin o conjuntivitis. Hasta Danilo le dio conjuntivitis. Oye eso. Oye, Dios mío, por favor. Que no marque algo con plata. Óyeme lo que te voy a decir. Sí, plata. Plata. Te ponen los ojos y adiós conjuntivitis. Pero una que viene líquida. O plata mineral. Coloidal. Oye lo que te voy a decir. ¿Abrir la puerta del carro cuesta algo? No, es una atención. Estar atenta que su mujer va a bajar y ayudarla, que no se vaya a caer, cuesta algo. No cuesta. Coger un papelito y decirle te amo, eres lo más importante en mi vida, cuesta algo. No cuesta. Cuando usted se acuesta con ella, abrazarla y acurrucarla, cuesta algo. No cuesta. Entonces no sean idiotas. Está bonito. No sean idiotas. Doctora. ¿Por qué tienen ustedes que estarle dando dinero a esa rumba de cómo es que se llaman? Cachapera. ¿Qué le dicen? No, es chapeadora. Chapeadora. ¿Y qué es eso? Está bonito, doctora. El problema es que la juventud de hoy, la mujer en su... Como 80% no le interesa eso, eso. Le interesa que le den su salón. Que el hombre que no me da, que el hombre que no me saca, que hay que comprar un celular. Es el problema. Por ejemplo, el tema del desrizado es muy importante en esto. El tema del desrizado. Las mujeres quieren su desrizado también. Oye, ¿qué pasa? La doctora no es el promedio. Usted está haciendo un doctorado. El segundo. Nosotros estamos hablando de bachilleres. El segundo. No, 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 no. Bachillera a los 24 años. No, eso tiene que ver con los valores. Lo hemos perdido. El amor no se compra. El sexo no se compra. Si se compra, es prostitución. Entonces, que no digan que son niñas. Ok. Son prostitutas que cobran de otra manera. Doctora, necesitamos, digo, no necesitamos porque yo no necesito. Necesitan los muchachos y la gente que me llama y me escribe y que le escribe a Boli. Sí, sí. Por ejemplo, ahí está desreconocido nuestro fotógrafo, Newton, los muchachos. Tres truquitos para que el hombre sea ampliamente exitoso en las jornadas sexuales. Ajá. Tres truquitos. Primero, dar gabela. Primero, gabela. Atención, muchachos, que a ustedes no les gusta dar gabela. ¿Qué es gabela? De glose. De glose la gabela. De glose la gabela. Gabela es cuando, al menos en mi época, porque este país ha cambiado tanto. Sí, sí, ha cambiado tanto, sí. Al menos en mi época, si por ejemplo yo soy mujer, iba a correr con un hombre, el profesor de gimnasia decía, deje que Nancy se vaya adelante, porque las mujeres tenían menos fuerza física. Ok. Entonces dejaban que yo corriera un poquito y después el varón. Y después entraba el varón. ¿Por qué? Porque es que la mujer necesita un amante de mano lenta. Amante de mano lenta. Escuchen bien. Piense por la cabeza lentamente y vaya bajando muy lentamente y haga una parada técnica en el sur. Espérese. Oiga aquí. ¿Cómo fue? No, 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 pero atención. El que no hace esa parada técnica no tenga. ¿En dónde, en dónde? ¿En el peaje? En el sur. En la región sur. En el sur. Espérese, doctor. No hay que enseñar. Ya entendimos. Ya entendimos, doctor. Sí, entendimos. Está temprano. No, no, pero eso no es nada también. Aquí hay un guastrazo mental, ¿eh? Eso no es nada. La doctora es con términos técnicos que está hablando. Ok, entonces. Educación sexual. Se hace el recorrido y se hace la parada en el sur. Técnica esa parada. Esa parada técnica. O en los patos. Ok, esa parada. Pues damos un chance, espérate que tú te quieres. Esa parada debe durar qué tiempo, doctora? Oh, mientras más mejor. Mientras más mejor. Pues no es tan técnica la parada porque se va a durar más tiempo. Técnica porque la necesita. Técnica porque la necesita. Necesita un buen amante. Se necesita un buen amante. Hombre que no va a dejar pozo, le roban su agua. Señores, aquí está la mujer aplaudiendo. Aquí está la mujer aplaudiendo. Ah, no, doctora. Oye, oye, oye. En eso, el pobre en eso se faja. Nosotros los pobres nos fajamos en eso. Espérate. Espérate. Es el rico que es frío en el país. Espérate, espérate, espérate. Yo te voy a cobrar por venir aquí porque tú gozas demasiado. Demasiado. Tú vas a tener que pagar peaje. Ay, Dios. Ay, Dios. Por suerte que yo tengo afecto en la familia completa. Con el cupín, con la sobrinita. ¿Cómo es que se llama la sobrinita? Nicole. Nicole, tan bella. Dios te bendiga. Fanática de él. Tan bella, tan bella. Que vio a su papá. Fanática de él. Que vio a su papá. Entonces, vamos a completar la idea. Después de ahí, ese es un paso, ¿verdad? El tema de la gabela. El segundo paso. La parada técnica. La parada técnica. Comenzando por el norte. Un hombre es malamante si va derecho. Aquello. Es malamante. Malamante. Oyeron. 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 Porque eso es ser bruto. Eso es ser bruto. Claro, la mujer va poco a poco. Poco a poco. Poniéndose en eso. Poniéndose en eso. Ustedes no. Ustedes van a una cucaracha. Tú es que estás viviendo esta entrevista. Yo no entiendo. Oh, pero yo no entiendo. ¿Por qué trabaja? Yo no entiendo eso. Tú es que tienes rato de qué. Tú es que estás muy bonita. Miren, aquí hay una pregunta anónima. Hay un mito de que para el hombre llegar al punto G tiene que ser bien dotado. Dice este señor. ¿Cómo uno encuentra al punto G si uno no es tan? Buena la pregunta. Si la naturaleza no, no, no. Porque mire, yo he pensado como moreno. ¿Creen que los morenos todos somos? Y no. Eso está comprobado. Así que no hay antes. Tienen siete años y me van a ir engañando al pueblo el moreno. Dígame, en lo del punto G, ¿cómo encontramos eso? Mira, voy a tener... Ven, Robertico, agárame el micrófono. O ven, Nicol, porque este me va a tapar la cara. No, 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 no. Ven, Nicol, me la va a dar. No, 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 no. No, yo, yo, yo. Está bien, está bien. Quédate ahí, mi amor. Quédate ahí. Yo lo hago, sí. Ponte de este lado. Ahí. La gente vive obsesionada con el tamaño. Yo voy a hacer algo que yo he hecho en televisión en Estados Unidos. En Estados Unidos. Aquí están privando que saben más que los gringos, pero no saben. Aquí están privando que saben más que quién? Aquí están privando que los gringos y no saben, no saben. No saben, perdón. La cuestión es... Sí, sí, perdón. Lo que usted va a decir ahora es que no tiene que ver con el tamaño, ¿verdad? No. El tamaño no incide. Lo que pasa es que la mujer dominicana escandía. No, lo que es bruta, porque el que está pensando en eso es bruto. Gracias. Eso lo voy a explicar. Que el tamaño no... Atención a los muchachos que a lo mejor sienten que el tamaño es una... Es una pena o algo... Bueno, vamos a ver. Miren, vamos a hablar de biología. ¿Biología? Esta es la vulva, ¿verdad? Sí. Y aquí, en este puntico, está el clítoris, ¿verdad? Sí. Señores, el clítoris es el papadío. El clítoris es Danilo Medina. Es verde. No, 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 no. Ay, ¿cómo es? No, pero déjala explicar, déjala explicar. Cuidado. Que vuelven el mente. Danilo y yo fuimos vecinos, somos amigos. Son amigos, sí. Ok. Hace mucho que no lo veo, pero... Sí, está bien, pero... ¿Qué tiene...? Danilo Medina quiere decir que es el presidente el que manda. Ah, ok. Ah, ok. Es el que decide lo que va. Ok. Ok. El que decide, si el presidente... Todo se decide ahí. Todo se decide ahí. O sea... Adentro. En... Ahí que se decide. En el clítoris. Ahí, ok. Doctora, yo tengo una cosa plática. Espérate para que se complique. La puedo traer para que usted la explique. No, 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 no. No, no, no. No, Bálvaro. De una amiga mía que se le quedó... No, 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 no. Tú quieres que le cierren el programa a Roberto. Porque aquí andamos con una doble moral siempre. Aquí, en República Dominicana. Vivimos todito haciendo más de lo que yo hago y dicen que no. ¿Qué? Privando en Angelito y no son. Ok. Entonces... Vamos a seguir por ahí. El pene penetra, ¿verdad? Sí. Porque así se hacen los niños, Nicol. Nicol, eso no importa ya. Los niños tienen que saber eso. Tienen que saber eso. Claro, eso es educación sexual. Educación sexual. Aquí está la vagina, ¿verdad? El tubito. Ahí no hay terminaciones nerviosas. No hay terminaciones nerviosas. Entonces, la única forma de sentir placer es que la base del pene choque con el clítoris. Ok. Por eso es que... La base. Exacto. ¿Qué importa el tamaño? Si es la base la que tiene que... La base. O sea, que el tamaño no incide con el resultado final. El tamaño lo que hace es doler y molestar. ¿Doler y molestar? Claro, porque choca al cuello del útero y produce dolor. Están oyendo, señores. Están oyendo. Así que déjense de la tanto disparate. Entonces, ahí es que está el truco. Más vale que sea chiquito y juguetón y no grande y manganzón. Pero tú estás aplaudiendo. Pues yo no entiendo esto. Ah, pero libérense de eso. Que nos liberamos de eso. Sí, libérense de que ustedes tienen que darle nada a una mujer que no sea afecto, cariño... Perdón, hay un tema que es muy importante. Sí, sí. Bueno, porque hay mucha gente joven usando eso que no lo necesita. Que no lo necesita. Y lo más que se puede producir es un priapismo. O sea que el pene se queda erecto y toda esa sangre está ahí presa. Y si no tiene una eyaculación, se puede podrir el pene. ¿Qué? Claro. Una sangre sin oxígeno, ¿qué le falta? Se pudre. Ustedes no inventen tanto, muchachos. No inventen tanto. No inventen con eso, eh. Ustedes que son jóvenes. Roberto, ya tú sabes. Roberto, ya tú sabes. Ordinador, mira, con usted hablo. Usted. Roberto. Usted que es el más chichí de aquí. Y está escuchando. Es mi rey. Mire, yo estaba preocupado con Roberto porque él se ha metido a hacer ejercicio ahora. Es buscando, ¿tú sabes? Fuerza. ¿Buscando qué? La fuerza. ¿Eh? Tú sabes que... Tú vas a seguir en Nueva York. No. Él se va a la una hoy. No, 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 no. Es la pregunta de la gente en la red. Vamos a ver. Tengo una preguntita. Doctor, en el caso de que la de la... Pero, ¿eso es personal o es de... ¿Cómo es? ¿Es personal? Estamos andando preguntas aquí. Ok, ok, ok. En caso de que la del problema sea la mujer. Porque hay mujeres que no entregan. Hay mujeres que tú no puedes hacer pechadas. Ok. Marinero. Tú le bailas la mangulina. Y como quieras las mujeres, nada. ¿Qué se pasa con esas mujeres que son... Se puede decir, ¿verdad? Anorgásmica. Anorgásmica. Que no conocen dónde que ya tienen el... ¿El qué? El... Un consejito para esas mujeres. El pipo. Oigan, volvemos a lo mismo. Por lo que yo me incomodo con todos esos journals que me he leído. Porque volvemos a pensar que el sexo es un deporte. El sexo es, ante todo, un vínculo con otro ser humano. Afectivo. De amor. Pero tú estás... Déjalo nervioso. Si usted no le gusta el varón... No, 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 tranquilo. Si usted no le gusta el varón, o si usted está ahí y no quiere estar, o si usted está nervioso, o si usted tiene un problema. Oiganme, hombre, y lo sigo reivindicando cuando lo tienen embromado. Sí. Toda mujer es responsable de su orgasmo. No son ustedes los responsables. Perdón. La mujer es responsable... Atención. Oye, Tuesca. Oye, Tuesca. ¡Ay! 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 ¡Oiganlo! ¡Graven esto! ¡Desafine! ¡Atención, cachicha! ¿Quién más hay que grabar? Todos estos que están grabando. Graven esto, nada más. ¡Súbelo, cachicha, eso! Entonces, lo... Repítalo. Repítalo, repítalo. La mujer, igual que el hombre también, pero como el lío es con la mujer siempre, es responsable de su orgasmo. Esto es como la salvación. Esto es individual. Sí, usted tiene que pelear su vaina. Nadie se la va a dar. ¿Peliar qué? ¡Claro! ¡Claro! Mira, indudablemente que si un hombre mal amante, y ya hemos visto que va directo ahí, que no la acaricia, que no es chulo, que no le manda flores, que no le dice te quiero... Un Newton cualquiera. Puede ser que la mujer no tenga nada, ¿verdad? Pero si el hombre hace su trabajo y la mujer no responde, la que tiene que ir para el loquero es ella o para el sexólogo. Ella es la que tiene que ir. ¡Claro! Ella es la que tiene que ir. Ella es responsable de eso. Los casos más frecuentes, doctora, con los que se están enfrentando los especialistas en estos tiempos, ¿cuál es? ¿Cuál es el caso más recurrente? Mucho problema con el deseo sexual. ¿Por qué? Y nosotros tenemos... No me ha dejado de decir nada. No, no, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Pero nosotros tenemos un congreso, ahora el 7 en Punta Cana, y va a estar aquí el doctor Cabello, Francisco Cabello. Voy a ver si te lo puedo traer, porque él viene antes. ¡Ay, ojalá! Ese tipo es el que más sabe, y es español, es de Málaga. Pero él trae productos, ¿verdad? Usted vino con nosotros, para los muchachos. Usted vino sin nada hoy, que usted siempre va a traer una bolsita. Y mira, y saqué 13 nuevos. ¿Y por qué? Te lo prometo, patraete. Sí, no va así aquí. Te lo prometo. Entonces, doctora, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que hay en Punta Cana? ¿Un congreso de qué? ¿De qué? El congreso de Solcema, el quinto. Ya hemos hecho cinco. Y este congreso va a tener una mesa redonda sobre sexualidad y células madre. Y él viene porque es el tipo que más sabe de deseo en la bolita del mundo. ¿De deseo? ¿Deseo? ¿Cómo así? ¿Qué es el problema del deseo sexual? ¿Cuál es el problema de eso? Eso es como comer sin hambre. Si no hay deseo, no hay nada. Espérate, espérate, espérate. Hablando de eso, ¿qué es el lío que hay con lo de la célula madre? Que yo tengo un par de días. Escucha. No, no, no. ¿Qué pasó? Cuidado. Estoy preguntando, hermano. Estamos hablando del deseo sexual. Pero el doctor te puede contestar cualquier pregunta de célula madre. Yo necesito escuchar eso. Para los analfabetos que no saben. Para yo entender. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Los analfabetos que no saben de eso y los mentirosos hablando disparate. Pero vamos a seguir. Entonces, hablando del deseo sexual. Entonces, el deseo sexual... Es lo fundamental. Está bien, pero ¿lo provoca qué? La ausencia de deseo, ¿qué? Ah, ese es el lío. Ese es el tema más difícil de tratar. Y es de lo que menos sabemos los sexólogos y los psicólogos y todo el mundo. Deseo sexual. ¿Por qué, diablo, tú deseas a una mujer y no a otra? Dime. ¿Por qué, por ejemplo? Y yo siempre pongo ese ejemplo porque es el mejor. El príncipe Carlos se quedó con esa perro burdó con que se casó. Con Camila. Con Camila, que es una mujer más fea. Sí, ¿y por qué? Ese es fea con F de lo que tú sabes. ¿De un F de qué? De ferretería. De ferretería. De en el único sitio donde no te dé el sol. Fea con ese. ¿Qué? Ah, pero ¿qué es que tú la estás provocando, hermano? No la provoco, no, chico. Entonces, ¿por qué él se quedó con una mujer tan fea a propósito? Ah, pero él la deseaba. Más que a la princesa Diana, que era una mujer preciosa. Entonces, el deseo es loco. Hay hombres que tienen una mujer bonita, inteligente, que se lo que es. Y se van con una loca vieja feísima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el deseo tiene mucho que ver con el inconsciente. Tiene mucho que ver con tu historia de vida. Con la relación que tú tuviste con tu papá y con tu mamá. Con lo que tú viviste. Y no se sabe. No se puede decir así o así. La gente habla mucho de los homosexuales. De los transgéneros. Señores, ellos desean a otra persona. Y ellos no mandan en eso. Yo no puedo decir, bueno, ahora yo voy a dejar de desear a Scoopy. No. Ni puedo decir, no, ahora yo voy a desear a Roberto. No, yo no mando en eso. No, no se manda. Yo lo siento. Yo lo siento. Cuando tú te enamoras de una bandida. Te enamoraste. Ay, es verdad, es verdad. Ay. ¿Qué me ha pasado? Eso fue. No, no. ¿Eh? ¿Qué me ha pasado? No, no, espérate. Vamos quitando las máscaras. Cuidado. Vamos quitando las máscaras. Es malo que tú quieras. A la una. No ha pasado a todos. A todos. A lo que tú quieras. Y me voy ahora mismo. A todos. En algún momento, no me he enamorado de... En algún momento, hermano. Y por eso hay mucha vida. Ahora respiro el hombre. De una malada. En algún momento, igual, igual, doctora. Y eso no se acaba nunca. Esta buena muchacha. Este deseo te puede dar a cualquier edad. Que se mete con un delincuente. A cualquier edad. Claro. Por eso es que dice que mientras mejor la cría, más le gustan los tigres. Es cierto, eso aplica ahí. No creo, no. La gente que le gustan los tigres, hay que estudiarla. Porque un tigre te maltrata, te abandona. Tú sabes que nosotros nos enamoramos según los asuntos no resueltos de nuestra niñez. Sí. Entonces, si tú tuviste, por ejemplo, un papá que te abandonó, posiblemente tú buscues un malandro. Una pregunta, doctora. Ante esta entrevista, y luego de ver el interés que ha tenido Tuerk en esto, podríamos concluir que le ha ido mal en el sexo a Tuerk. Porque mire, esa mujer... ¡Eh! 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 Mire, doctora. ¡Eh! Mire, doctora. ¡Ay, Dios mío! Mire, doctora. Esa mujer regularmente nunca se para ahí. A esta hora ya está bebiendo su café. Y esa mujer ha estado, mire. ¡Ay, Dios mío! Pero está bella. Es de una república dominicana cualquiera. ¡Bella, bella! Llena de recursos naturales y está subutilizada. Oye. 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 ¡Eh! Es evidente que a través de las redes quieren y tienen algunas inquietudes. Hay algunas muchachas que están hablando sobre que el hombre dura mucho para terminar y que llega a maltratarla. Hay algunos hombres que beben productos para retardar eso pensando que ellos son el doctor, Newton, que son los papás para la matica. Explíquenle a los hombres que tal vez que no es maltratar y no dura, no termina nunca. Todos los extremos se tocan. Todos los extremos se tocan. Entonces, el que termina muy pronto es malo. Pero tampoco el que dura demasiado es lo que él dice. ¿Y a qué se debe, doctora, el hecho de que se dure tanto también? Que se vaya al otro extremo donde haya hasta cansancio, ¿no? No. Y sobre todo acuérdate que la piel de la vagina y de todo eso es muy delicada. Muy delicada. Entonces, se daña, se araña, se duele, ¿entiendes? Fíjate, tiene que ver con la edad. Los hombres jóvenes son como los gallos. ¡Tú, tú, tú! ¿Tú has visto un gallo? Sí. Que cuando ya se apió, tú... Eso es si vas a hacer. Estoy entendiendo, yo entiendo esa parte. Yo soy un buen amante. ¿Boli? ¿Te están dando dudas? No, yo soy un buen amante. ¿Boli, tú eres buen amante? Sí, hombre. El problema no es la calidad, es el tiempo del boli. Mi problema es la duración. Que es que yo no puedo durar mucho. Entonces... Entonces, ¿esos productos generan ese atraso, eh, doctora? Bueno, sí. Los productos, si tú no los necesitas, te producen entonces una erección que dura mucho. Y que hay muchas veces que el hombre eyacula y sigue erecto. Entonces, sigue y sigue y sigue. Bien. Cuando el hombre joven... Los viejos duran más. Los viejos duran más. A medida que se va entrando en edad, se dura más porque se tiene más control de eso. Pero es que a ustedes no se les olvida lo que yo les enseño. No, no, no se les olvida. Ahora, ¿por qué se expresa en algunos jóvenes alguna dificultad para la erección? ¿Por qué? Yo he tenido mucha... Yo tuve un muchachito de 18 años. ¿Qué pasa? Bueno, ese muchachito fue violado por un profesor en la universidad. Y como consecuencia, se quedó impotente. Impotente. O sea, puede ser algo psicológico, puede ser algo físico, señores. Nosotros estamos comiendo mucha porquería. Una rumba de pollo lleno de hormonas. O sea, pero... Los pescados llenos de mercurio. Un tipo como el doctor Nastra, que en algún momento se encuentre con la situación de que, oh, pero el tipo no aparece, el tipo no aparece. El tipo no... Y no tenga manera. Y el tipo... ¿Qué pudiera ser? Yo no puedo explicar si la quiere. El que empeña no funciona. Nadie quiere empeñar. Ay, Dios. El que empeña no funciona. Un cobrador va a cobrar, puede funcionar. Digo yo, a ver si tú estás de acuerdo. Es que uno tiene problemas y la mente se bloquea. Claro. Mira estos peajes, están a 60. Ok. Y lo que viene. Mira, porque tú aparte las cosas van para arriba, no bajan. Porque no te creas que en Estados Unidos está todo subiendo. Mira, el sexo está entre las dos orejas. O sea, aquí, en la cabecita. Claro. No es entre las dos piernas, como la gente cree. No. Indudablemente que la actitud, el estar tranquilo, el estrés, señor. El estrés está matando a la gente. Pero también la relación hombre-mujer se ha puesto muy complicada. Sí. Ahora las mujeres, acuérdate la que le dijo que le mandara brillante. Sí, sí. Ahora las mujeres a veces están muy agresivas. Quieren cobrarle a los hombres lo que los hombres le hicieron, que ellas se lo permitieron. Ok. ¿Verdad? Claro. Estuvo mal, pero usted lo permitió. Claro. O a su parte. Claro, claro. Entonces, realmente, ya el hombre no sabe qué hacer con una mujer. No sabe. Pero hay mujeres que se ofenden si le abren las puertas o si le agarran. Yo puedo caminar sola. Entonces, el hombre está perdido. El hombre no sabe. Es difícil ser hombre ahora. Es difícil, es difícil ser hombre. Es difícil. Y ser honesto. Hombre y honesto es difícil, doctora. Hablamos poco, honesto. Bueno, no hablemos de eso. Estas tentaciones es que el hombre honesto... La infidelidad se está expresando más en los hombres o en las mujeres en estos tiempos. Están ganando las mujeres en muchísimos sitios. Están ganando las mujeres en muchísimos sitios. Tira ahí algo, muchachos. Mira, tú, músico. La pamparria. La pamparria. La pamparria. La mujer en infidelidad se fue en la primera vuelta ya. 50 más 1. ¿Por qué? Fíjate, hay ya países y ciudades en el mundo donde la mujer es la que más está haciendo infiel. ¿Por qué? Por lo mismo. Ha cambiado la relación hombre-mujer. Tenemos una mujer que ahora está en la calle trabajando. Lo like, doctora. Eso es lo like. En contacto con los hombres. Antes estaba en su casa. Eso like de Instagram vuelve loca cualquier mujer. Lo like ha cambiado el mundo. ¿Qué es lo que es lo like? Lo like. Lo que le den like a la foto. Y por eso salen en cuera, doctora. Mire, eso es de las 6 de la mañana que uno abre estos ojos, salen estas mujeres. Sin ropa. Atrás del aire. Eso está volviendo loca la mujer hoy día. Bueno, si fuera la mujer es nada más. Mire, doctora. Una pregunta. ¿Puede un hombre para la difusión eréctil usar el tratamiento de la cédula madre? Que a mí me interesa eso de las cédulas madres. Claro que sí. Explíqueme cómo es eso. Claro que sí. Y ese protocolo lo creó mi marido. Realmente es inyectándote células madres directamente en el pene. ¿Qué? ¿Por qué? Atiéndanme, por favor. Atiéndanme, por favor. Las células madres tienen la capacidad de donde llegan a arreglar lo que está dañado. Casi siempre que hay una disfunción eréctil puede haber un asunto psicológico. Pero si hay un asunto físico, vamos a suponer que los vasitos por donde entra la sangre, si no entra sangre, no hay eresión. Estén dañados, estén malos. Pues entonces las células vienen y lo arreglan. Yo hablando sin saber, porque ahí que está el matatán, el gurú. Y los nervios, las sensaciones nerviosas son las que ayudan también a que el pene se erecte. Si los nervios están maltratados, sobre todo gente con diabetes o cualquier otro tipo de problema, ellas van, porque ellas son como unos soldaditos, donde la tiran, ellas arreglan lo que te pasa. El que sabe eso es escupin, escupin. Claro. Me pongo el escupin ahí. Ese es el matatán. Usted se busca su pleito por escupin. Es doctora, su marido, usted defiende a su marido. Ay mamá, y parece que me lo quieren quitar porque hay una mentirosa como que le busca. No, 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 no. Doctora, háblame de eso. Hay que defender, no, no, déjame hablar, déjame hacer mi pregunta. Hay que defender a su marido. Explíqueme eso. El que se mete con un familiar mío con el marido llamó al diablo y lo vio llegar. Muchachos, y yo buscando por dónde que voy a entrar. Y que buscando una cosita. Ay Dios. Bueno, vamos a recordar, doctora, que es importante, bueno, tenemos que ir. Ya con escupin, el doctor escupin está aquí también. Démele una fanfara y escupin. Por favor, doctor escupin. Todo un caballero. Para que recordemos los datos del congreso que van a tener, ya poniéndonos de pie porque nos vamos. El día 7 de septiembre, que a eso fue que vinimos, aunque nos encontramos con Pinocho, que le está creciendo la nariz por Javla. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? El día 7 de septiembre. Mira muchachos que me va a dañar los tribunales. Perdón. El día 7 de septiembre, en Punta Cana, en el Hotel Paradiso. Allá hay una rumba de gente dura que viene. Viene gente de Chile, un tipo que estudió en Suiza, fabuloso, que trabaja incluso con el gobierno americano, con celular madre. ¿Ok? Vienen gente de España, como el doctor Cabello, que es lo mejor de sexo en el mundo. Y así, viene otro amigo, el suizo también. Hay, viene mucha gente. El doctor Álvaro Escupe. El doctor va a estar ahí. Van a ver muestras para yo ir, muestras gratis, van a ver. Necesitan, necesitan algo. Para yo ir al mar, recoge mi kit, que me dé mi par de muestras. Decían, sweet. Sí, no necesitan alguien de experimento para, 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 para. Un sujeto de experimento. Mira, puede ser, puede ser, puede ser. Yo te aviso, tú sabes que tú y yo estamos conectados. Que mi... No, mire, no, mire, por favor. Esto es una denuncia pública. La otra vez que usted vino, usted y el doctor Escupe, muy amablemente, nos trajeron unos kits de productos, ¿verdad? Como 12 o 13 kits, 24 potes. Oye, ¿qué lo contó? Sí, 12 kits. Nadie vio eso. Hubo una malversación de los kits en este programa. Y eso estaba en la oficina de Roberto. Se están acusando. Ahí están los salcedos. Todos los salcedos son hombres felices. No, yo. Oye, oye. Había una de que para dormir, di que no, que es que yo tengo insomnio, vaina. Se lo llevó los chacachacas. Que aquí le gusta mucho acusar a uno y no es verdad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que aquí... No, pero déjame... No, pero... No, pero... Gracias.